Seguimos con más de Ola El Salvador y miren, el invitado que les voy a presentar, yo ya se lo adelantaba, se lo dije, tengo como aproximadamente un año de no verlo, es que teníamos tanto tiempo de no verlo, pero ya se encuentra aquí con nosotros y me da tanto gusto que esté aquí Heriberto Rivera, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí nuevamente contigo, Ana Yancy, aquí en Sedeola El Salvador, y sí, hace bastante tiempo, bueno, comenzó la pandemia desde marzo y anteriormente a eso vine al programa algunas veces, aunque estaba llegando a veces por videollamada y mi reemplazo, Josué, que yo le digo que me va a quitar la chamba porque es excelente, Josué, cuando viene al programa, entonces, pero he tomado la oportunidad de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Y nos da tanta alegría, nos da tanta alegría Heriberto, verlo aquí nuevamente, que esté súper bien y que hablemos acerca de estos temas de migración que a la gente les interesa mucho y les importa, porque quién no tiene familia en el extranjero, quién no se quedó varado allá en Estados Unidos con su visa de turista o con otro tipo de visa que quizás a algunos se les venció allá, no saben cómo hacer, no quieren que se las quiten, pero vamos a estar hablando acerca de eso, hacer buen uso de la visa. Así es, es un tema muy importante, especialmente lo que se está viviendo hoy con la pandemia, y quiero comenzar, vamos a hablar después de lo que es hacer buen uso de la visa, pero, bueno, uno de esos aspectos es el permanecer poco tiempo en Estados Unidos, porque permanecer mucho tiempo lo consideran mal uso de la visa, los oficiales de migración y los oficiales consulares cuando uno va a renovar su visa, sea que la envíes por el buzón o el llamado Dropbox o que vayas a entrevistas, si tú hiciste, te quedaste mucho tiempo en Estados Unidos, he tenido personas que le hemos enviado el proceso de visa por medio de buzón y le digo, te van a llamar a entrevista, porque permaneciste cuatro meses en Estados Unidos, uno o dos viajes, o varias veces te quedaste más de tres veces, y efectivamente me los han llamado a entrevista y en muchos casos le han negado la renovación. Entonces, el quedarse mucho tiempo es hacer mal uso de la visa. Ahora, la pandemia es una excepción, ¿me ibas a preguntar? Sí, cuando hablamos de quedarnos mucho tiempo, ¿cuánto sería el tiempo prudente de quedarnos en Estados Unidos si tenemos una visa de turista, por ejemplo? Yo recomiendo que las personas se queden unos 30 días al año, y muchas otras personas recomiendan 90, 3 meses, para mí 3 meses, no, ya te voy a explicar por qué. 30 días vacacionando. Yo tengo clientes que viajan tal vez tres veces al año, te viajan en diciembre, te viajan en abril, y te viajan en agosto, y se quedan 10, 12, 14 días. Eso está bien, porque lo hiciste tres veces, asumas cuando vienes a ver son 40 días al año, puede ser, ahí no hay ningún problema. Estás haciendo buen uso de la visa, estás viajando para tus vacaciones, si es repetitivo, lo van a tomar en cuenta los oficiales de inmigración. Pero que tú te quedes más de ese tiempo, y lo hagas repetitivo, te quedas 60 días, a los 4 o 5 meses regreso y me quedo 60 días otra vez, estás hablando que en el año estuviste 4 meses en Estados Unidos. Eso te puede causar problemas, o en el puerto de entrada, cuando sigas regresando y ven que esa repetición, o a la hora de ir a renovar la visa. Te estaba diciendo, es una excepción hoy por la pandemia. Miles de salvadoreños tuvieron que quedarse en Estados Unidos cuando comenzaron las restricciones en marzo. Eso sucedió por causas ajenas al control de uno, o sea, tú no tuviste el control. No había vuelos hacia El Salvador, cerraron el aeropuerto, las restricciones que se tomaron por la pandemia. Posteriormente se comenzaron vuelos de repatriación, creo que fue para mayo o junio, pero ya había pasado algunas personas 3, 4, 5 meses en Estados Unidos, unos que habían llegado en enero o en diciembre, y se iban a estar 90 días, ya se tuvieron que quedar más tiempo. Cuando comenzó la pandemia, la embajada puso una notificación que las personas que se iban a quedar por mucho tiempo en Estados Unidos, si van a estar más de 6 meses, deberían someter una extensión. Puso ese comunicado. En su página lo decía, si vas a estar, la persona que se quede debería someter una extensión para que estés protegido por la ley migratoria. Porque si te quedan más de 6 meses y no pides esa extensión, es un visa overstay. Te quedas mucho tiempo, ya violaste la ley migratoria. Muchas personas no lo hicieron porque creían que por la pandemia eso lo iba a proteger, esa iba a ser la excusa, me quedé 6 meses o más por la excusa, ya te voy a hablar de varios casos. Entonces, ahí no lo hicieron. Y te voy a hablar de un caso reciente, la persona estuvo 6 meses, 10 días en Estados Unidos, se regresó a un vuelo de repatriación, nunca pidió una extensión, trató de ingresar a Estados Unidos a los meses de estar en El Salvador, ingresando, le cancelan su bici y lo regresan a El Salvador. No sometió la extensión, o sea, debiste haber sometido una extensión por lo menos, aunque sea el día antes de los que se venzan los 6 meses, recomiendan 45 días antes de los 6 meses que hayas pasado en Estados Unidos, someter esa extensión en el formulario de 539. No lo sometiste, vas a tener problemas, o a renovar tu visa o al siguiente ingreso a Estados Unidos. ¿Cómo le pasó a esta persona? A esta persona, y ese es un ejemplo de muchos. Te voy a hablar de un ejemplo, pero estoy seguro que le sucedió a muchas personas. Otro ejemplo, una persona, muchos pidieron su extensión, la oficina nuestra procesó bastantes extensiones de personas que estaban en Estados Unidos y se habían quedado por la pandemia. Ahora, cuando tú sometes una solicitud de extensión, que estoy seguro que muchos están bajo este caso, y tengo un caso que le sucedió, o varios ya he visto, que vinieron, sometiste la extensión, llevaba 7 meses en Estados Unidos, cuando tú sometes el proceso de extensión, te van a llamar a biométricos, a las huellas y fotos, tienes que llegar a una cita con migración. Por los retrasos, por la pandemia, migración se está tardando en llamar a las personas para las huellas. Entonces, las personas ya, desesperados, se regresan a El Salvador y no cumplieron con ese detalle de ir a sus huellas. Se regresan a El Salvador ya, por no ir a las huellas, ahí tú deberías, antes de regresarte a El Salvador, debieron haberse comunicado con migración y decirles, sometí mi extensión, pero me voy a regresar a El Salvador porque tengo un vuelo de repatriación, ¿qué puedo hacer que me recomiendan? Y migración usualmente te va a dar la salida para ello, y va a seguir tu proceso de extensión, porque ya lo sometiste y ya estabas protegiéndote. Pero si no fuiste, si te llegó la cita de huellas y ya estabas en El Salvador, no llamaste a migración, te hacen problemas también. En un caso de un joven, lo mismo, se regresó a El Salvador, le mandaron cita de huellas, como a las dos o tres semanas de haberse regresado, no fue a su cita de huellas, trató de ingresar otra vez a Estados Unidos, cancelada su visa y deportado a El Salvador. Y eso le está sucediendo a muchas personas, así que si usted sometió su extensión, se regresó y todavía no le han mandado la cita de huellas, le recomiendo que se comunique con migración. Comunicarse ya a migración, comunicarse ya y decir que ya regresaron. Me regresé a El Salvador, sometí mi formulario y 539 para una extensión de visa, me dieron un vuelo, ya abrieron El Salvador, me regresé, no me han llevado y quise regresarme. ¿Qué me recomiendan? Entonces ahí el oficial de migración te va a decir los pasos a seguir para tú solucionar. A una cliente le recomendaron que hiciéramos una carta a migración y explicara la situación para que ella se beneficiaria y no tuviera problemas en el futuro. Y que no le quitaran la visa, ¿verdad? Así es, pero también el haberte quedado durante la pandemia todo este tiempo y tratar de regresar nuevamente, especialmente a varios viajeros le pasó esto a muchos, a muchos que estaban allá y se hubieron que quedarse, viajeros que iban por tres o cuatro días ya no pudieron salir. Entonces, regresar y empezar a viajar nuevamente no deben hacerlo. Ya pasaste cinco, seis meses en Estados Unidos, siete meses y volver, aunque sea viajero, los oficiales de migración lo van a tomar en cuenta. Aunque hicieron todo el proceso, lo hicieron bien, fueron a su cita de huellas y todo, no es recomendable de que vuelvan a Estados Unidos. No. ¿Más o menos cuánto tiempo? Yo recomendaría esperar seis meses o más si fuera posible. Siempre lo van a cuestionar, pero tú tienes la excusa. Si sometiste la extensión, siguiste todo en orden por la ley para protegerte, no deberías tener problemas con el oficial de migración dependiendo del puerto de entrada por los ingresos. Todo va a depender de ese oficial de migración. Pero yo recomendaría esperar un tiempo razonable para volver a viajar. Si lo estás haciendo, si ya lo hiciste, trata de razonar con el oficial de migración. Porque ya he visto bastantes casos ahorita de personas que le cancelaron su visa y los regresaron en el puerto de entrada. Y es triste que tú viajabas a Estados Unidos y ya no vas a poder regresar. Y va a ser difícil poder obtener esa visa en el futuro. ¿Qué pasa, Heriberto, con las personas de que no se dieron cuenta que había que ingresar a esa plataforma, pedir la extensión y no hicieron ningún proceso y se quedaron un muy buen tiempo en Estados Unidos y ya regresaron al país? ¿Qué hay que hacer? Mira, va a ser bien difícil cuando le toque viajar nuevamente. El oficial de migración va a despercatarse que cuando tú ingresas, registra en tu entrada, cuando sale, registra en tu salida. Se registra el formulario que se llama AILI 94, que hoy es electrónico ese formulario. Entonces, el oficial se va a dar cuenta y muchos creen que pueden utilizar como excusa. Bueno, por la pandemia me quedé. O sea, ya la verdad, se quedaron por causa ajena a su control, pero no cumplieron con la otra parte de pedirle a migración que le extendiera la estadía en Estados Unidos. Al no cumplir con la ley, la mayoría de estas personas, creo que casi todos los oficiales, a veces los consideran y los dejan entrar. A veces depende el oficial de migración, pero en la mayoría de los casos les van a cancelar sus visas y los van a devolver al país. En la mayoría de los casos. Lo mismo va a suceder si te toca renovar tu visa. En la embajada americana va a pasar lo mismo. Tú puedes utilizar como excusa, me quedé por la pandemia. Y tratar de explicar, no sabía que tenía que someter una exención. Muchas personas no lo sabían y los familiares allá tampoco desconocen el proceso y le dicen, no, quédate, que estás por la pandemia. Y no es correcto. No es correcto, pero deberían, debieron haber conseguido información para que ellos se beneficiaran de ese proceso que está disponible para todos si están con visa. ¿Qué otras cosas debemos hacer para utilizar bien la visa, para hacer uso de la visa bien? Primeramente, las personas, llevar documentos a Estados Unidos. Muchas personas a veces le dicen, mira, te voy a dar este sobre que se lo lleves a un familiar a Estados Unidos. Y no sabe lo que llevas en ese sobre. A abrir ese sobre y ver lo que llevas. Si llevas un documento, sea una partida de nacimiento, a veces pasaporte. Tengo un cliente recientemente que le dieron un pasaporte, lo llevaban a un sobre, no sabía lo que llevaba, le abren el sobre, detectan el sobre, cancelan su visa y se lo devuelven a El Salvador, deportado. Porque tú no supones que tú estés cargando documentos de nadie. Mejor es no llevar nada. Si alguien quiere que tú... Mira, los viajeros tienen que tener mucho cuidado. Cualquiera que vaya a Estados Unidos te den un paquete para llevar. A veces hoy están utilizando fondos falsos. Y muchas personas se han visto afectados que llevan narcóticos, llevan drogas, en fondos falsos, en latas. Y tienen que tener mucho cuidado. Tú llevarle un paquete a alguien, debes saber qué va en ese paquete. Revisarlo bien. Y si te da... Si tienes alguna duda, no lo lleves. Mejor no llevar nada. Mejor decir, tener esa regla. Yo no le llevo nada a nadie. A nadie, porque a veces hasta los mismos familiares... No te puedo hacer el favor. Tengo un caso que una suegra le dio a su nuera un sobre con 500 pastillas de narcóticas. Ocho meses presa. La señora... Esto es un caso real. Ocho meses presa. Deportada. La acusaron por traficante de drogas. El esposo del ciudadano no tiene derecho a residencia. No lo tiene. Es una inelegibilidad permanente. Eso sucede. No le sucede a una... Muchos creen que casi no... Eso sucede. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué llevamos en nuestras maletas? Sean documentos, sean medicinas. O sea, si tú tienes una medicina que es con receta médica, un narcótico, tú puedes llevarla para ti y llevar una receta médica y puedes llevar hasta 90 días de ese medicamento. Pero si le llevas medicamento de otras personas, tienes que tener mucho cuidado también. O la cantidad de medicamentos que tú cargas en la maleta. Porque eso te puede causar muchos problemas. Otro caso. Las mujeres que viajan embarazadas. Acabo de ver un caso de una muchacha que fue, tuvo su hijo en Estados Unidos durante la pandemia y se quedó. No, tuvo el niño, el bebé. Se regresó el día que cerraron el aeropuerto. Le iban a poner en un centro de detención de los albergues. Dijo que no. Se regresó a Estados Unidos. Pasó meses allá. Regresó. Iba para Estados Unidos durante noviembre. Detectan que tuvo el niño en Estados Unidos porque vieron el pasaporte americano, viajaba con el esposo. A los dos le cancelaron sus visas. ¿Por qué? Fue carga pública. Si ya se hubiera por la pandemia me quedé, no tuve opción, tuve a mi niño aquí por tal cosa. No había problema. Pero fue carga pública. A ella el gobierno pagó por el parto. Al tú ser carga pública, ahí no hay nada que te vaya a salvar. Le cancelan sus visas y la devolvieron a Estados Unidos. ¿Y si hubiera tenido como el dinero para cubrir todo eso? No debió haber tenido problemas porque tú te quedaste por causas ajenas a tu control cuando fuiste a Estados Unidos y tuviste tu bebé. Nació antes de tiempo. Se regresó a El Salvador. Tuvo que regresarse porque no quería estar con su bebé en un centro de estos donde iban a tener las personas que regresaban de Estados Unidos. Pero por haber un parto en Estados Unidos puedes costar 20 a 30 mil dólares. Carísimo. Entonces si tú eres carga pública vas a tener problemas. Tener niños en Estados Unidos tienen que tener mucho cuidado las mujeres cuando llegan allá. Porque he visto casos que llegan embarazadas de 7 meses y le cancelan sus visas y las devuelven también porque saben que van a tener sus niños en Estados Unidos. No hay nada que diga la ley que tú no puedes tener un hijo en Estados Unidos. El ser carga pública. Y si vas con la intención de tener ese niño en Estados Unidos, lo mismo te pueden decir regrésate a tu país de origen y ten tu bebé allá. Entonces esas son razones que las personas hacen mal uso de la visa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es una inversión la que uno ha hecho. Es una inversión y tener mucho cuidado cómo tú estás usando esa visa para que no te la cancelen. Aquí tengo trabajar en Estados Unidos lo mismo. Muchos llegan a Estados Unidos y le dicen va te voy a trabajar por un mes. Quédate un mes, cuatro, seis, ocho semanas y trabaja. Si detectan que trabajaste en Estados Unidos al siguiente viaje, te van a cancelar tu visa y te van a deportar porque no supone que trabajes con tu visa. Entonces son problemas, jugazos que se enfrentan las personas y arriesgan sus visas. Y muchas cosas más, ¿verdad, Heriberto? Así es. Este tema da tanto, tanto porque a veces cometemos cosas que ni les digo, ¿verdad? Ni les decimos mejor porque este tema da para más, para más, para más. Y yo creo que nos vamos a quedar con la segunda parte, Heriberto. Perfecto. Sí, mira, invito a las personas que quieran hablar con nosotros, cualquier tema migratorio, que nos llamen a nuestros teléfonos 2298-9685, 2298-9686, 2298-9330. Nos visiten, pero previa cita, en Plaza Suiza, en San Salvador, local LV25. Nos busquen en nuestra página web www.ayudamigratoria.com.es o que nos escriban a nuestro correo electrónico ayudamigratoria.gmail.com. Con todo gusto le vamos a contestar sus preguntas y si necesitan una cita previa, los vamos a hacer una cita y los vamos a poder atender. En mi caso he estado atendiendo personas por videollamada, lo más que puedo, y los vamos a seguir atendiendo de esa manera, siguiendo los debidos protocolos para proteger a los clientes y a nuestros empleados. Perfecto, Heriberto, qué gusto verlo. Igualmente a ti, Ana, ha sido un placer estar aquí nuevamente contigo. Gracias. Gracias, Heriberto. Nosotros así vamos a llegar hasta esta entrevista, pero vamos a continuar con más de Ola El Salvador.